Los lugares ya están debidamente señalizados. En esta semana, el personal del Ayuntamiento, en coordinación con Protección Civil, con la Policía Estatal Preventiva, con Vialidad, incluso con la zona naval militar, se apersonaron para delimitar los espacios del derrotero de carnaval del lado de mar y del lado de tierra. Quedaron 220 espacios disponibles en el derrotero que va desde el Parque del Cuatro Plaza del 4 de octubre hasta la Glorieta de Justo Sierra Méndez. El día de mañana es el plazo para recibir las solicitudes a las 2 de la tarde y al día de hoy todavía estamos recibiendo algunas solicitudes de asociaciones, de organizaciones de la sociedad civil y de medios de comunicación y de empresas y de la sociedad civil en general que quieren participar de esta festividad de sábado de bando. Al cierre del día de ayer teníamos cerca de 320 solicitudes recibidas. El cobro de estos espacios los hará la Tesorería del Ayuntamiento de Campeche.